Parece que ya vamos a empezar Estamos en un restaurante céntrico que se toma el Quintana Roo Estamos al aire, se nos están informando y pues vemos que los que citaron a esta conferencia de prensa ya están instalándose en la mesa principal vemos al diputado Julián Ricalde Magaña que es periodista y pues bueno, ahora declarado simpatizante de Marcelo Ebrard Se está acomodando, ustedes pueden ver obviamente que las comunidades ambientales tenemos ahí los micrófonos puestos en la mesa y probablemente vamos a captar de qué se trata esta conferencia de prensa como decíamos hace un rato parece que todo lo que van a hablar es básicamente de lo que ya podemos entender, ¿no? cómo van a organizarse para esta prensa solamente todos los compañeros están pendientes de qué es lo que va a suceder no sé cómo que se van a presentar, ¿no? más misterio esta es la unidad de calma vamos a ver qué es ¿cómo ves el teléfono? ¿tú tienes el micrófono? ¿está apagado? ah, pero puedes prenderlo también y puedes hablarle la gente que están todos está apagando yo ya hice la presentación para Chacumal TV o la presentación para que el concha en este local en esta avenida de Calzada Veracruz con la Bahía a ver Boulevard Bahía a ver qué opinan ¿qué nos van a dar a conocer esta asociación que Burena va a apoyar a Marce a Burena uno de los constituidos constituidos ya sabemos a ver qué es lo que traen como metas como lo que sí sabemos es que lo que quieren normalmente es no dejar la forma de posicionar la forma de la seguridad no esperas precisamente esta asociación de o sea los tiempos ya lo estaban sacando o sea el tiempo lo que huele prácticamente ¿no? y yo no no hace rato que ya prácticamente en julio ya tendría que dejar todos sus cargos a ver hasta el momento no hay nadie más escrito Marcelo Ebrard Claudio Adán Agusto el Estado de Monreal y el actual del Estado de Gobierno Adán Agusto parece que ya me empezaron con a ver qué tal ¿cuántas personas habrán que no sean de la prensa? ¿qué serán? no, no ni a 50 vaya pero bueno se supone me imagino que es el grupo contacto que están organizando a toda la de México perdón de hecho dice que después de este evento se va a inaugurar la casa de campaña que no sabemos si sea legal eso o no pero bueno ellos por lo menos están presentando lo que sería la casa de la asociación donde van a organizar a la gente ¿no? la gente es importante tener un búlter para donde planear y a lo que sea ok vamos a ya va a empezar todo esto porque en determinado momento que hablen con micrófono no la apaguen no la apaguen estamos en espera de que inicie con bocada a las 10 de la media con bocada a las 10 a las 10 casi 10 y media a las 25 bueno bueno hola 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 buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días muchas gracias estamos muy contentos complacidos de la convocatoria que ha tenido esta conferencia de prensa agradecemos a los amigos, amigas de los medios de comunicación por estar trabajando aún en domingo, día festivo muchas gracias por su compromiso a quienes nos sigan por redes sociales a las y los compañeros que vienen de diferentes equipos expresiones a acompañar el día de hoy a esta conferencia de prensa donde vamos a dar a conocer los diversos posicionamientos de apoyo a Marcelo Ebrard en donde pues pretendemos entre otra cosa que arranque la discusión el debate dentro de Morena fundamentalmente la 4T porque eventualmente esto va a llevar a una encuesta que como ya dijo el presidente del partido puede ser julio agosto inclusive septiembre estará por definirse donde habrá de ser nombrado el coordinador de los comités de defensa del voto agradezco la visita de dirigentes nacionales está aquí la compañera Guillermina Alvarado también está el enlace el compañero Fernando Aboytis que vienen pues ayudar estructurar estos trabajos pero también hay muchos compañeros y compañeras que están aquí que son de casa que son locales son líderes y que traen equipos de trabajo también a quienes les voy a dar la palabra para que de forma muy breve se presenten digan a qué equipo o expresión pertenecen porque esto esta convocatoria es así es plural es horizontal es de todas las compañeras y los compañeros alguien tiene que servirle maestro de ceremonias y con mucho gusto lo hago pero que cada quien se se exprese empezaré por un saludo este que nos hace el favor de hacer de dar el alcalde de Saban nuestro compañero que nos haga un saludo en Maya por favor pues más de la la que nos hace es Francisco Puc nuestro alcalde de Saban nuestro municipio José María Morelos desde el Puc de la zona de Maya y el del 15 de la de la de la la que nos hace y nos hace el día que nos hace y nos hace que nos hace que nos hace y nos hace un Marcelo y nos hace que nos hace que nos hace defender este cuarta transformación titul LA LUMIL MÉXICO y quien su casa no hablando la llegada o el su su no que nos hace muchos más si libertarnos esa entonces no sino no das con א Carlos Tacuay-Cambler. Muchas gracias. Y, pues, que no nos dé hasta las 10 de la noche. ¿Les parece bien? Ándale. A la izquierda empezamos por alguna razón. Buenos días a todos. Mi nombre es el licenciado José Osman y Pablo Monjoil. Vengo a través, vengo representando la expresión nacional de benemérito siglo XXI, Asociación Civil, en donde tenemos a nuestro presidente honorario, el licenciado Marcelo Ebrard, y nuestro presidente de la asociación, el licenciado Juan Carlos Sánchez Magallán. Nuestro trabajo es, yo me uno a este trabajo acá en Quintana Roo, en esa representación, trabajando todo lo que se está haciendo a través de la República, de esta asociación civil que es nacional, para conjuntar e irnos reuniendo, coordinando gente que sea afín y a este nuevo proyecto que se está realizando en este momento y en el que todos estamos participando. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Geo Verde Jesús Mena Contreras. Vengo representando un grupo más de avanzada nacional. Y agradecemos la presencia y, a su vez, la no llegada aún del doctor Jesús Valdés Peña, que gracias a él estamos aquí conformados. Buenos días. Mi nombre es Adrián Chicaco y soy coordinador nacional de Fuerza Alterna Marcelo y me vine a sumar a los trabajos del Estado de Quintana Roo con los amigos que vienen de la Ciudad de México. Y mi líder nacional es el doctor Mondragón. Gracias. Buenos días, Manuel Aguilar Ortega, médico de profesión, coordinador del Instituto 02 Movimiento Progresista. Les invitamos a que se sumen a alguna de estas estructuras que están apoyando a Marcelo Ebrard rumbo al 2024. Y, por supuesto, que si lo hacen en el Movimiento Progresista, más que mejor. Muchas gracias y buenos días. Gracias. Buenos días, Antón Bojorquez, líder estatal del Movimiento Progresista. Nosotros estamos con Marcelo Ebrard porque consideramos que es lo que necesita el país. Una persona sumamente nacionalista, pero entendiendo que todos somos también ciudadanos del mundo y que tenemos que colaborar para hacerle frente a los retos del futuro. Muchas gracias. Buenos días, el saludo ahora en español porque seguramente muchos no me entendieron hace un momento. Alcalde de Sabán, coordinador del Movimiento Progresista en la Zona Maya. Saludos a todos. Muy buenos días. Yo vengo de Cancún para apoyar a Marcelo y les invito a todos los morenistos que se presenten también con nosotros. Buen día, buen día. Luis Pez, regidor de Cancún. Estamos aquí apoyando a Morena Progresista, nuestra líder nacional es Guillermo Alvarado. Y estamos aquí ya arrancando este proyecto. Hola, buenos días. Soy Silvana Córdoba, vengo del Movimiento Morena Progresista y estoy feliz de estar aquí con todos ustedes y también hacerles la invitación para que puedan participar con todos nosotros. Buenos días, mi nombre es Daniel Martínez, coordinador estatal de Diálogos Progresistas, agradeciendo la presencia, igual que lo hizo el compañero Ricalde, de los medios de comunicación y de mis compañeros de otras expresiones. Bienvenida, licenciada Guillermina, aquí a Quintana Roo, también de parte nuestra. Y muchas gracias, compañeros, por estar aquí. Y lo único que yo les puedo decir es que vamos a tener un candidato a la presidencia de la República que se va a llamar Marcelo Ebrard. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Ana María de la Luz Hernández Ayala, soy coordinadora estatal de Avanzada Nacional y les damos un saludo de nuestro dirigente nacional que por motivos del vuelo se tuvo que desviar a Cancún, no está con nosotros, pero en un rato más estará en nuestras oficinas. Todos son bienvenidos y gracias, estamos a sus órdenes. Únete, Avanzada Nacional. Gracias. Muy buenos días a todos los medios de comunicación, a los compañeros presentes. Y Dier Torres, coordinador regional de Avanzada Nacional. A nombre del doctor Jesús Valdés Peñas y el licenciado Ricardo Ortiz, les damos gracias por estar aquí con nosotros. Somos Avanzada Nacional. El proyecto de Marcelo Ebrard es la continuidad de la 4T. Sigamos adelante y vamos para arriba. ¡Vamos! Les quiero agradecer muy buenos días a todos, buenos días señoritas, caballeros. Es un placer estar aquí en la capital en un día histórico como hoy, 5 de febrero, que es la promulgación de la Constitución, ¿sí?, de 1917. Mi nombre es Enrique Morales. Yo estoy coordinando la parte de jóvenes a nivel estatal, aquí con el compañero Julián Ricalde, con Luis y con Nostradía Nacional, Guillermín Alvarado, por Morena, progresista, ¿no? Aquí estoy para servirles. Gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Alfonsina Sánchez Cruz. Quiero antes que nada agradecerle a toda esta gente maravillosa que se desplazó de diferentes comunidades, porque sé que salieron municipios, salieron desde muy temprano, al igual que esta servidora, y es un esfuerzo que se ve el deseo de que quieren que llegue alguien que vale la pena para conducir este país. ¿Qué sigue para México? Es lo que nos dice Marcelo. Continuidad con cambio. Soy de la expresión avanzada nacional, soy médico y muchísimas gracias a los medios por su generosidad. Buenos días a todos. Rosario Hernández, soy coordinadora del Distrito Federal 4, Cancún, y les agradezco a todos estar aquí presentes, también a los compañeros que han venido de lejos, muchas gracias por estar aquí, a toda la prensa también, y estamos avanzando con Marcelo Sí. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Estamos también colaborando para avanzada nacional, coordinando el Distrito Federal 4, Cancún. Buenos días de Playa del Carmen. Bienvenidos a todos. Un gusto. Marcelo es nuestro candidato. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Nesnava. Represento la Organización Nacional Unión de Trabajadores del Campo, Cuarta República. Esperamos que todos se sumen a estos trabajos y esfuerzos porque sabemos que la continuidad, el cambio y todo el progreso que va a tener Marcelo va a dar repetitivamente la continuidad al trabajo que ya se está haciendo. Gracias a todos. Muy buenos días, Rodolfo Galle. Formamos parte de Alianza Nacional. Me da mucho gusto porque independientemente de la agrupación que sea, coincidimos en que el perfil mejor para continuar, darle continuidad a este proyecto de nación es nuestro amigo Marcelo, Marcelo. Gracias a todos. Gracias, Rodolfo Galle. Gracias, Rodolfo Galle. Estamos para servirles. Estamos en la avenida Álvaro Obregón, con casi independencia, a un costado del Hotel Fiesta Inn. Esa es su casa. Gracias, Rodolfo Galle. 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 Gracias, Rodolfo Galle.